Soy técnico gastronómico, soy Amaritasa y mi profesor también es para el profesor. Hola, buenas tardes, mi nombre es Aida Almanzán y pues estoy aquí para tratar de ganar peso. Yo soy Natividad Almanzán, soy licenciada en Educación Ejecutiva y estudiante para su educación. Mi nombre es Aida Almanzán y estoy aquí para tratar de subir la presentación. Gracias a ti, mi nombre es Aida Almanzán, que soy estudiante y tengo ganas de darme. Mi nombre es licenciada de Aida Almanzán, soy profesor y también tengo ganas de 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 ganas. Gracias a ti.